Así es, en otra información, don Luis, está pendiente el conocimiento de la medida de coerción para la joven Charle Mujica Zapata. Es la joven que atropelló al joven Julio César Peralta en el malecón de Santo Domingo que lamentablemente falleció. Entonces ahora se conoce o da a conocer las autoridades que la joven de origen venezolano reportó dos accidentes de tránsito. O sea, le ha mentido a las autoridades, hizo un primer reporte en el plan piloto allá abajo en Honduras el día 17 de este mes diciendo o aportando datos totalmente contrarios al reporte que había hecho posterior al conocimiento de la muerte del joven Julio César Peralta el día 18, dando informaciones distintas a las que había aportado en el plan piloto. Entonces creo que esta situación de la joven Mujica se va a complicar más por todas las informaciones contradictorias. Que si está legal en el país, que si está ilegal, el abogado de ella da una información y ella suministra otra. ¿Cómo pudo haber comprado un vehículo estando de manera ilegal en el país, en el territorio dominicano? ¿Por qué el impacto del vehículo, las imágenes y las autoridades la tienen de los videos, por qué no tienen imágenes del lugar exacto del accidente? Entonces ella sale a reportar, o sea, el segundo reporte que hace es cuando ya se da a conocer la persona que falleció ese día. Ella había dicho que había chocado un objeto desconocido, que no sabía exactamente lo que había chocado, pero bueno, es una situación totalmente lamentable. Entonces está pendiente de conocerse. Ella fue trasladada a la carcelita del Palacio de Justicia. Ella estaba en la casa del conductor, aunque el padre de Julio César, del mismo nombre, había denunciado que ella estaba en un hotel y que no necesariamente en la casa del conductor, como se habría dicho. Una recomendación a algunas periodistas venezolanas en la República Dominicana. El fallecido es Julio César. Hay que tener cuidado con tratar de desacreditar a los muertos, porque los muertos no pueden defenderse. Salir a decir o a pedirle al Ministerio Público que explique por qué él no estaba en su casa, el señor, el joven Julio César, si él salió para su casa, de por qué el vehículo de él estaba en dirección este o este, en el malecón de Santo Domingo, si debió estar en dirección o este este, porque él venía de San Cristóbal, de un encuentro con su familia, entonces, las víctimas, aquí la víctima es el fallecido. O sea, no podemos ahora tratar de desacreditar moralmente al joven fallecido porque él es que está muerto. O sea, en favor de él es que debe hacerse justicia y determinar cómo sucedieron exactamente las cosas y no tratar de, tratando de ayudar a la joven venezolana, entonces, acusar moralmente o tratar de desprestigiar moralmente al ya fallecido Julio César.